En este canal, siempre damos seguimiento a los jóvenes talentos mexicanos, que buscan una oportunidad en el fútbol de Europa. Como aficionados, les deseamos lo mejor y esperamos que su talento los lleve lo más alto. Tristemente, el fútbol da muchas vueltas, y algunas de esas promesas se enfrentan a problemas que podrían frenar su desarrollo. El ejemplo más claro, es el jugador del que hablaremos hoy, un extremo que nos ilusiona, y que podría quedarse sin equipo. ¿Quieres saber quién es la joya mexicana que ha quedado olvidada en el viejo continente? Pues quédate, porque hoy en 11 inicial te lo contaremos. En 2017, el club Santos Laguna hizo oficial el traspaso del joven Uriel Antuna al grupo Manchester City, el mexicano de Java la Comarca, donde apenas había disputado un partido en primera división para ir en busca del sueño de jugar en Europa. Su carta pertenece al club inglés, sin embargo, forma parte de un sistema de compraventa donde los citizens invierten su dinero en joyas internacionales para prestarlas a otros equipos, desarrollarlas y que en el futuro sirvan como una solución para su plantilla, o que les generen ingresos gracias a una transferencia más grande. Es por eso que Antuna pasó a formar parte del droningen de la Liga de Holanda, siempre con la ilusión de triunfar para poder volver al equipo de Pep Guardiola. Lamentablemente para Antuna, en Holanda no recibió las oportunidades que se esperaban. En esa liga ha pasado un año y medio. Al inicio, sus actuaciones eran un poco regulares, incluso lo llevaron a formar parte de una convocatoria a la selección mexicana durante la era de Juan Carlos Osorio. No obstante, con el paso de los partidos, parece que su calidad nunca le llenó el ojo al técnico Ernest Faber. Uriel, pasaba prácticamente todos los partidos en el banquillo y aunque algunas veces entraba, tenemos que admitir que no le daba tiempo para mostrar la técnica que lo llevó a Europa. Sus mejores momentos los vivió jugando como volante por izquierda, pero en total solamente participó en 22 partidos entre la Liga y la Copa de Holanda. Es por eso que en días recientes, la directiva del Groningen informó que terminaría seis meses antes. El préstamo de dos años que había pactado con el Manchester City, el director deportivo, dijo que el futuro de Antuna no estaba en su club y que es mejor que encuentre un lugar donde reciba más minutos, pues a sus 21 años es importante que tenga regularidad. Luego de su intermitente aventura en Holanda, Uriel deberá reportar en los próximos días con el Manchester City, pero debido a este mal trago, es prácticamente un hecho que aquí tampoco podrá entrar en planes del equipo. El panorama es oscuro, el mercado de fichajes avanza y las oportunidades para que otro equipo europeo lo pida a préstamo se ven muy lejanas. Sin embargo, hay una luz al final del camino. Según información del portar inglés City Watch, el joven delantero mexicano renunciará por lo pronto a su carrera en Europa y podría volver a México para estar en el Santos Laguna y somar minutos en el clausura 2019. Todo indica que el contrato de Antuna tiene una cláusula de recompra y el club de Torreón podría hacerla válida para reforzar su plantilla de último minuto. En este punto, muchos podrían afirmar que su carrera irá en picada. Nosotros creemos que tiene lo necesario para buscar un rol más protagónico en la Liga MX. En Santos podrá mostrarse y competir por un puesto que le permita valorarse una vez más para que en el futuro ese talento, desequilibrio e intensidad lo lleve a una revancha en Europa. Al final, como lo dije al inicio del video, el fútbol da muchas vueltas y solo él podrá cambiar para bien el reto que el balón le ha puesto en el camino. Acá siempre diremos que lo mejor para los jóvenes mexicanos es buscar un lugar lo antes posible en el fútbol europeo. La experiencia que les da es invaluable y aunque algunos no lo lograrán, está claro que entre más mexicanos haya, más confianza darán para que instituciones más fuertes y sólidas se atrevan a contratar talento azteca. Pero cuéntanos, ¿crees que volver al Santos es lo mejor para Uriel Antuna? Déjalo en los comentarios, nos interesa mucho leer tu opinión y si estás de acuerdo con nosotros, nos ayudarías un montón dejando tu like. Muchas gracias por ver el video, suscríbete, dicen que si no lo haces, tu familia te dirá que no entras en sus planes. No olvides prender la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, en ellas hacemos contenido todos los días para que no te pierdas nada, del deporte más hermoso del mundo.